La Secretaría de Desarrollo Económico lidera los mercados campesinos, un canal de comercialización y de venta directa de productos de origen rural que son cultivados por pequeños y medianos productores dentro de su predio. Emprendedores que transforman los productos agrícolas de los cinco corregimientos de Medellín se benefician al eliminar intermediarios en la comercialización de sus artículos. Don Horacio ocupa uno de los 24 escenarios dispuestos para estos innovadores. Su producto se llama Delicia Sarbí. Desarrollo Económico 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 Esta tablita es para que no se me revela en la olla. ¿Entonces en qué parte estamos? Estamos en la unidad de empaque. En este momento donde empezamos el inicio de la Arequipede, vamos a elaborar un Miguel Ucho. Hoy es Miguel Ucho. Queda muy delicioso. ¿Sabes por qué me llamo Miguel Ucho? No. Primeramente porque me gusta mucho. Y segundo, que lo he escuchado. Voy a traer un trapito de mi permiso. Es una panela totalmente orgánica. Nada de químico, nada de estela. Esa panela que cultivamos los campesinos en las montañas. Sin agon, sin químicos. Mira el agua. Dianna, ¿entonces es un trabajo en equipo? ¿Al mismo tiempo vas adelantando también la...? Sí, mientras él va organizando acá la olla, organiza todo acá, yo voy arreglando la panela, traigo pues las otras cosas que necesita. Y ya, y ya cuando él va terminando acá, se va para el jogón, yo me voy a hacer el oficio en la casa. Vengo y le ayudo, le relevo un ratico y así. A propósito de oficio, después de que a esta gente les da hambre. Sí, ya, ya voy a hacer el almuerzo, ya. ¿Entonces siempre es un trabajo en equipo? Sí, es un trabajo familiar. Es una empresa familiar. Sí. El ciento por ciento es de nosotros para nosotros. Ah, sí. Y para los turistas del Parque Adby principalmente. Ay, ya. Acá ya empezamos la elaboración, ya en la candela. Como me pueden observar, es puro, puro juego de leña. Vamos a saltar a la luna. En periodista de poca. Por favor, en el agua Cs. Como los turistas ni el agua Y también hay uno a los turistas que no tiene un pestaje. Más, que, por lo menos, pero ahí ya tiene una bandera batalla. Pajarilla. Hágale. Ya está hirviendo. Así que hay que mermarle huevo. ¿Ya empieza a espesar o qué? Sí, ya está espesando. Ya le falta empezar a hervir. Ya va espesando, espesando así. No lo siente uno como hirviendo, pero ya está espesando. ¿No siente el olor ya en Arequipe? Obvio. Ya se siente. La pandera ya se arrepió. Yo manejo allá en el Parque Río, manejo como especie de degustaciones. Sí. Y en los mercados campesinos como la Alpujarra, el Poblado, manejo degustaciones. Usted llega el turista, usted llega por ejemplo con su hijo, con su esposa, con su mamá. Va llegando allá al puesto mío y yo de una, pues tengo mi truco para que arrime a mi puesto. Ya le digo bienvenida. Usted es mi principal invitada el día de hoy. Venga, le gusten estas maravillas dulces. ¿De hecho es la carreta? Sí, pero una carreta, pero una carreta que no sea canzona, porque es una cosa extra... uno no obligar al turista que se compre, ¿no? Sí, claro. Sino que llegar a mi puesto, va pasando por el sendero. Eh amiga, bienvenida, te estás esperando. Casi que no llegas. O sea, para los paisas. Eh, como si... Es que usted sabía que yo venía. Y mucha gente cree que uno está esperando mentiras. Si quieres llegar a ir... Sí. ¿Y entonces? Yo releo, releo. A ver, pues yo releo que... Y ya cuando arriman a mi puesto, que les doy la degustación de cualquiera, porque yo tengo... Más que todo, el que... El que... El que ha pegado mucho es el Miguel Ucho. Y es un arequipe de mora, que ahora más tarde le muestro. No hay lugar de hacerlo, pero... Lo tengo hecho. Allí tengo hecho. Mora silvestre. Esa mora de campo, como cuando usted se iba en la infancia. Sí. Que se iba con amiguitas o amiguitos del colegio a coger moritas al monte. De esa mora, yo le hago una especie de mermelada. Cuando quiera que le ayude. No, ahora. Y yo inicio... El primero que hago el arequipe, le echo la panela, la leche. Cuando ya está engruizando, que está volviendo... Es más grueso que como está acá. Ah. Entonces, hacemos una especie de mermelada de mora. Pero esa mora buena, esa mora de castilla. Esa es silvestre. No, esto hacemos únicamente los lunes que se descansa. Yo trabajo en el parque de vida martes a domingo. Sí. Los lunes de descanso lo dedicamos a surtir, a limpieza de la microempresa. Y a trabajar. Y a trabajar como un chucho. Porque hay veces que, más que todo cuando hay temporada, nos queda muy corto en la semana. Sí. Hay que mermar el reloj. Como creer, hombre. Pues a ver, al turista le gusta venir a conocer. Sí. Porque cosas que no conocen. Ustedes vienen y le gustan las cosas del campo. Sí. Y nosotros, como tal, somos del campo. Entonces, nosotros manejamos esto desde que en el campo hacíamos panela. Entonces, desde eso manejamos estos hornos de leña. Nosotros sabemos hacer la panela desde sembrar el colino de caña en la finca, hasta cortar la caña, hacer la panela en estos tipos de hornos. Hasta comercializarlas. Hasta llevarla a la plaza de mercado. Gracias a Dios que no tenemos que estar programando esas fincas, porque... Qué pesa, pero el campesino es muy... Pues la panela vale muy poquito en este momento. Mal pago. Sí, muy mal pago. El trabajo muy duro es tan... tan poca... Paga. ¿Qué? Ajá. Pasaron 15 años... Yo iba a Puerto Rico... Entonces fue que vino la panza y la ocasión... Los dos hermanitos aquí fabricando los bombones... Bueno, no, Arequipe. Ah, Arequipe. Y el otro, los bombones y maní de todo. ¿Qué dice usted? Ah, ellos, yo no sé. Y ellos mismos inventaron todo eso. Nadie la enseñó. Entonces usted es una mamá orgullosa. ¿Por qué? Gracias a Dios me siento orgullosa de mis hijos. Yo me siento muy orgullosa de mis hijos porque ellos nunca, nunca me han dado en qué sentir. Nunca. Por eso tengo los años que tengo hoy en día. Porque mis hijos no me han dado en qué sentir. Ellos son buenos hijos, no por la ver ni por nada ni porque son mis hijos. Pero por ese motivo me siento yo orgullosa. Porque no, gracias a Dios, no soy como algunas pobres mamás que sufren eternamente con los hijos. El uno coge un vicio, el otro coge otro y el otro. Vea el vicio de los hijos míos. El trabajo. El trabajo. Honesto. Gloria a Dios. Al trabajo honesto. La alcaldía me lleva cada mes a vitrina campesina de Albojarra. Entonces yo digo, una ayuda muy buena para mí porque allá es un mercado muy bueno. Tengo un puesto en el poblado los domingos, ahí por el Dancarton, en la presidenta. Allá tengo mi punto de venta todos los domingos de siete de la mañana a una de la tarde. Y para mí, yo súper agradecido a la alcaldía de Medellín. ¡Oh, buenas trapitos! ¡No, no, 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 no! Diana, entonces usted metes a todo el proceso del negocio, ¿cierto? Sí, yo hago de todo. Yo hago de equipe, yo recorto los sellitos, yo ayudo a empacar el producto, también lo ayudo a vender. Estos sellitos los recortamos y se los pegamos a las tapitas. Es con la información pues de la empresa. Se llama Delicias de Arbilla, ahí te viene el teléfono, pero si necesitan contactarnos o algo. Claro. Entonces, con nosotros se comunican por medio de este número. Todo está en manual, ¿cierto? Sí, todo es muy artesanal. Sí. Todo es artesanal, no... Mire que la equipe se echa en jugón de leña, todo se hace pues así el proceso. Esto surgió más que todo fue cuando, por parte de Horacio. Sí. Yo con él llevo, vamos para nueve años. Cuando yo me, pues me junté con él, apenas él llevaba por ahí un año más o menos de estar produciendo el arequipe. Pero lo hacía muy diferente a como lo hacemos ahora. Cada vez fuimos dándole más puntos, hasta que ya le cogimos la técnica a lo que era y empezamos a innovar diferentes arequipes. Y ya vimos que sí nos daba resultado y ya pues como estamos trabajando en el parque Arbilla, con un apoyo muy grande también por como nos ayudarnos ya tanto con el puesto. ¿Y la innovación cuál ha sido? Tenemos arequipe de mora, hemos hecho arequipe de maracuyá, piña y mango. Eso es lo que hemos hecho. Mami, vamos a poder hacer este trabajo que no cuesta tarde. Mami, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir esto. Ahora sí, mía, nos vamos a esto para el horno que no cuesta tarde. Tienes respetito. Decía un abrazo, entonces que gracias a esto ha logrado usted como empresa y como familia que... Sí, porque a nosotros esto lo innovamos hace por ahí unos tres añitos. Hay dos mil quince más o menos. Entonces lo presenté, este es el proyecto del arequipe blanco, el manjar navideño, lo llevé al cerebro. Lo presenté, entonces la alcaldía me apoyó por la innovación y ahí fue donde me dieron el puesto en el poblado. O sea, entré a Mercado del Campesino con ese producto. Entonces yo me siento muy feliz porque la alcaldía me ha... Yo he recibido un beneficio muy hermoso con la alcaldía de Medellín. Por la innovación privada. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo decirle a contar ahorita también a los beneficios? Ya. Así que gracias a todo el emprendimiento de nosotros, la alcaldía nos ha apoyado mucho. Nos ha llevado a los mercados campesinos, nos ha dado mucha oportunidad en las ferias. Gracias a ellos hemos tenido muchos beneficios y hemos salido adelante mucho porque igual la oportunidad que ellos han brindado es demasiada. Y sí, no somos de los que tenemos que ir a depender de una otra persona para un trabajo, sino que todo es el trabajo de nosotros, el esfuerzo que nosotros mismos le metemos a eso. Antes de pronto usted era desempleo, ¿cierto? Sí, por ejemplo, mi hijo mayor los domingos con nosotros arriba no tiene que ir a buscar un trabajo. Que un fin de semana que un maquillero le venga a trabajar y nosotros igual le pagamos a él como si fuera un trabajador. Él acá también nos colabora mucho. Mami, se encarga de la carecha licuadora. Ahora le puso el jabón con ella. Y ahora sí, ya hemos puesto el lado de la licuadora. Y acá vos fué para el abierto y descansar. Y ahorita tiene jornada empacada, ¿cierto? Sí, hay que empacar también. Listo. . Métale, caráctal, a mí me da una guay. Aquí, metele hasta que esté perυbsta. No, vale, vale. No, sea. Vamos al sector. Es que es la tarde, tenemos que empagar mucho al equipo de mi hija hoy. Tengo un pedido para mandar una equipa para el poblado. Y entonces, tenemos que agilizar. Pero a usted le rende mucho mi... A usted le rende mucho esto. Este es el de café. Sí, este es el arequipe de café, con arequipe puro. Con el arequipe tradicional. Es como una especie de nusita, nucafé. Se lo llamamos nucafé. Es un mariaje que es de dos, ¿verdad? Arequipe tradicional con café. Esta es una especialidad. Como decimos los paises, le ha gustado mucho. ¿Cierto, mía? Claro que sí. El negocio mío se caracteriza por la innovación de dos, de una mezclita de arequipe. Por eso se llama, el negocio mío se llama Delicia de Arbí, mezclita de arequipe. Esa es la innovación campesina. Ya, esa es la terminación del producto. Ya de ahí, de ese punto es para la mesa, para el punto de venta. Ya acá sigue para el cliente. Eso es todo. Ahí está todo el proceso de la vida. Así acá andó el producto y ya después de terminado. Eso, el turista, el militante, el comprador, se fija en todo. Claro. Que el producto esté bien empacadito, que... Ay, que se me derrama. Entonces nosotros le decimos, no, mira que viene bien selladito. O sea, le hacemos un proceso de sellado muy bueno. Ya no tiene ningún problema de que se le vaya a derramar en el bolso o donde lo vaya a meter. Así. La constancia, la innovación, la constancia, todo de la mano. Sí. Que de la mano es la buena energía de nosotros. Sí. Y yo la energía que tengo, tan verdad que buena. Sí. Sí, porque yo era una que yo no servía para vender. Ajá. Yo no, no, yo no le iba a ofrecer a nadie. Ajá. Pero ya, al lado de él aprendí a vender. Por ejemplo, ¿cómo? Aprendí a fabricar el arequipe. Por ejemplo, ¿cómo es una venta tuya? Yo les digo, a la orden, bien puedan. ¿Les van a gustar el arequipe? Bien puedan, vea, tengo arequipe de café, Miguel Lucho, a 3 mil, a 4 mil, ¿cierto? Entonces, ah, qué sé, quédeme tantos, ah, bueno, venga, me pueda. Yo les doy a degustar el arequipe, ya ellos se van contentos, ay, que tan rico. Y cuando me hacen, no me van a comprar, entonces les doy una encimita o algo. Ah, claro, y se van contentos. Sí. Todo eso lo han aprendido en capacitación. Sí, en atención al cliente. Sí, no vamos a tirarnos la quipeta de mucha Chayán Esteban, no. No, igual la verdad, no han capacitado sobre atención al cliente. Cantidad de capacitaciones con la alcaldía de Medellín. Sobre ventas, todo eso. Eso, sí, más que todo atención al público. Lo aprendemos uno, no, tampoco es que ya más hay que nacimos aprendidos, no. Pero la mejor universidad que existe en mí es la calle, es la gente, es mis compañeros, mi trabajo. Y esto lo aprende uno, es cierto, uno, si le gusta trabajo, uno cada día va aprendiendo otras cosas. Ahí vamos haciendo. Sí, sí, pero estos productos nacen de mi cerebro y soy el bolito de la casa, mía. Para el presente cuatrienio, Mercados Campesinos ha logrado vincular directo o indirectamente a 723 personas entre productores y transformadores. Y con relación a las ventas en el mismo periodo de tiempo, ya superaron más de los 15 mil millones de pesos en ventas.